Un nuevo escándalo rodea al dirigente municipal del PAN en Naucalpan, Pedro Fontaine, luego de que se interpusiera ante la Contraloría Municipal una petición para continuar con la investigación de una denuncia de acoso sexual en la que está involucrado su concuño, Edgar Giladrón de Guevara, quien actualmente se desempeña como su asesor en la 13ª Regiduría. De acuerdo con documentos recabados por Zona Cero Noticias, Edgar Gil enfrenta esta demanda desde mayo de 2017, época en que se desempeñaba como coordinador operativo de la Dirección General de Protección Civil, en la cual es acusado por Jessica N. de enviarle mensajes obscenos y en repetidas ocasiones hacerle insinuaciones de carácter sexual. Los documentos presentados por la parte acusadora refieren que después de hacerse pública esta denuncia en aquel momento, Edgar Gil, ladrón de Guevara, fue dado de baja por un tiempo del gobierno local para posteriormente ser incorporado en la Dirección de Vinculación y Participación Ciudadana, cuyo titular entonces era su concuño, Pedro Fontaine. De manera circunstancial, la demanda no prosperó hasta el término de esa administración municipal. Recientemente, Jessica N. interpuso nuevos recursos administrativos para solicitar al gobierno municipal dar seguimiento a su denuncia, pues a pesar de enfrentar este tipo de demandas, Edgar Gil se mantiene como asesor de su concuño, Pedro Fontaine, cobrando un sueldo mensual bruto superior a los $35,000 pesos, y en contraparte, la denunciante fue dada de baja como funcionaria pública. A través de diversos recursos, la denunciante solicita a la propia presidenta municipal, Patricia Durán, continúe con la investigación en contra de Edgar Gil, e incluso señala que se le ha buscado a través de su familia para ofrecerle dinero a cambio de desistir en continuar con esta demanda, que involucra también al dirigente municipal del PAN en Aucalpan, Pedro Fontaine, pues estaría siendo partícipe del encubrimiento de este caso. Este día quiero comentarte que la violencia de género en el hogar es una realidad, es falso que haya disminuido o que no se presente. Acción Nacional sigue trabajando desde el Cabildo para cuidarte. Hemos estado todos los días pendientes de las denuncias que se están haciendo y asimismo cuidando que en tu casa te sientas segura. No estás sola, Acción Nacional te cuida y te protege. Bendiciones y pronto saldremos de esto unidos y fuertes. Gracias. 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 Gracias.